¿Qué pasa si el pasado debe impulsarnos? Y este día nos ayuda a profundizar sobre ello. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 30 al 35. Es un diálogo entre unos judíos y Jesús. Los judíos le reclaman a Jesús y le dicen, Oye Jesús, ¿cuál es tu obra? ¿Qué has hecho para que creamos en ti? Es más, le ponen el siguiente argumento, le dicen, Nuestros padres comieron el maná caído del cielo. Diciendo pues que Moisés les había alimentado con ese pan. Y Jesús les responde, no fue Moisés el que les dio ese pan, fue mi padre celestial. Y luego les afirma, yo soy el pan, el verdadero pan bajado del cielo. Si se fijan, estos judíos estaban remitiéndose al pasado. Jesús los quiere traer al presente. Dios quiere que no estemos atados ya a esas cosas que sucedieron. Y si fueron cosas buenas, qué bueno que eso nos anime a seguir por el buen camino. Pero si esas cosas fueron malas, que esas cosas nos enseñen a saber por dónde no caminar. Que esas cosas nos enseñen a ser más fuertes, a ser más prudentes. Por eso, repito, que el pasado nos impulse, pero que no nos estanque. La segunda reflexión que me gustaría hacer de este evangelio es, Aquellos judíos estaban hablando de un pan material. Un pan que satisfacía el estómago. Jesús les habla de un pan espiritual. De un pan que alimenta nuestra alma. Pero ellos no entendían muy bien este lenguaje. Madre Teresa de Calcuta hacía una bonita reflexión sobre esto, sobre la Eucaristía. Ella decía, al ver la cruz, descubrimos cuánto Jesús nos amó. Pero al contemplar la Eucaristía, descubrimos cuánto Jesús nos ama hoy. Porque no solo decidió morir en una cruz, sino que decidió quedarse en un pedazo de pan. Para alimentar nuestra alma, para alimentar nuestro espíritu. Esa es la Eucaristía. Es Jesús, el pan vivo bajado del cielo, que alimenta nuestra alma. Por eso, no puede estar triste un alma que se alimenta de la Eucaristía. No puede estar infeliz un alma que participa de la Eucaristía, a diario o semanalmente. Pidámosle a Jesús este día, Señor, danos siempre de ese pan. Ya no un pan que satisfaga nada más nuestro estómago, sino un pan que alimente nuestro espíritu, que alimente nuestra alma. Esa es la Eucaristía. Jesús, danos siempre de ese pan. Que el Señor les bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un excelente día. Soy el Padre San.